Hola banda, acabaron de corretear a un animal, que alguien me diga que animal es este Miren, está raro, me lo encontré, yo pensé que era un pato, véanle las patas, válgame Eh, quieto puto, no me estés picoteando Mi mamá tiene un zoológico en su casa, se lo voy a llevar a ella, pero vean, es un animal raro Me picó, hijo de pinche madre, vean, me está picando banda, culero, puto, suéltame a la verga